Bellas historias Labios que apasionados me besaron Todo lo cubre el manto del olvido Labios llenos de fuego y de dulzura Manos liliales blancas con armiño Pocos que me miraron con cariño El oracer de lente de aventura Todo lejos está, nada quedado De ese dichoso tiempo que el pasado Sepultó en sus escondros y sus ruidas Hasta la casa no contigo mía Cosamos del amor querida mía No han vuelto a visitar Las voces no son mi hija Sepultó en sus escondros y sus ruidas Hasta la casa no contigo mía Cosamos del amor querida mía No han vuelto a visitar Las voces no son mi hija No han vuelto a visitar